Bien, damas y caballeros, continuamos con la información. Vamos a seguir, por supuesto, compartiendo con ustedes. Vamos a conocer los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Estos son los hechos más relevantes del día miércoles. Son la operacional primera, seccional primera, hurtos. En horas de la madrugada, mediante daños a un automóvil que se encontraba estacionado frente a una finca ubicada en calle José Perro Varela, hurtaron un teléfono en Samsung. A tres, negro, avalúan 15.000 pesos uruguayos. Las actuaciones fueron derivadas al departamento de delitos contra la propiedad y las personas que trabajan en envases filmicos obtenidos en el lugar y cercanías. En otro hecho, mediante daños en tres candados en puertas internas del depósito existente en Club Pirata, hurtaron herramientas, dos redes para arcos y otros efectos y ocasionados daños en una bomba distractora de agua. Al momento de la avalúa, policía científica realizó relevamiento fotográfico de la escena. El hecho fue derivado al departamento de delitos contra la propiedad y las personas quienes trabajan en el mismo, de acuerdo al relevamiento realizado en el lugar y otros indicios. Sua vez, seccional decimoprimera, hurto en chacra. Hurtaron un rifle marca Berno calibre .22 desde una chacra ubicada en el kilómetro 125 de ruta 30. En ausencia de sus moradores, avalúan 1.000 dólares americanos. Fue enterado el señor fiscal de turno, disponiendo que las actuaciones fueran derivadas a la dirección de investigaciones. Se recaben firmaciones que pueden ayudar al esclarecimiento y acta voluntaria de testigos. Oficina de prensa y relaciones públicas, comunicado a la población. Se informa a la población de que el operativo Totora, implementado para la Semana Santa o Turismo, se viene desarrollando con total éxito. Se han visitado campamentos e inspeccionado más de 150 vehículos durante el día y la noche. Estos días, debido al intenso flujo de vehículos y las personas, se intensificaron patrullajes y controles en zonas estratégicas, como la terminal de ómnibus, plazas, rutas de accesos, a la ciudad, puerto central, entre otros. Seccional séptima de Bella Unión, hurto en finca. Fue anunciado ayer el hurto de una bordeadora marca Stiel, a nafta y un juego de llaves de boca de 12 unidades, perpetrado en un galpole existente al fondo de una finca ubicada en calle Aparicio Sarabia, en ausencia de sus moradores. Mediante daños a la puerta, avalúan 300 dólares americanos. La policía científica realizó el revelamiento de la escena correspondiente en el lugar. La policía trabaja en el lugar derecho en base a registros de cámaras de seguridad existentes en la casa. Valija en depósito. En seccional séptima se encuentra en depósito para ser entregado a quien justifique su propiedad una valija azul con ruedas conteniendo prendas de vestir y otros efectos. La valija fue encontrada por un masculino mayor de edad en horas de la noche del día lunes 25 de los corrientes en ruta 3 entre calles Soriano y Atilio Fernández y entregada a la seccional... Nos fuimos al Bioparque de Javier Ferreira, referente y propietario del Bioparque. Él detalló cuáles son las actividades a realizarse a partir del Viernes Santo de los corrientes allí en el Bioparque. Bueno, muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, nosotros aquí en el Bioparque estaremos abriendo las puertas a partir del día viernes. Viernes, sábado y domingo a partir de las 16 horas hasta la tardecita noche. Vamos a tener juegos inflables como tobogán inflable, castilla inflable para los niños. La entrada al serpentario va a ser entrada libre. O sea que es para toda la familia, ¿no? Estamos pensando en eso, organizando todo para el final de vacaciones a la hora de turismo. ¿El tiempo va a ayudar justamente? Sí, el tiempo va ayudando, haciendo unos días lindos. Por suerte ya tuvimos bastante agua y bueno, esperamos a ver unos días soleados y bueno, que también que se vayan un poco los calores que tuvimos, ¿no? Una actividad espectacular para toda la familia, como usted bien dijo. ¿Cuáles son los animales que se pueden encontrar aquí en el Bioparque? Y bueno, acá se pueden encontrar animales autóctonos y exóticos. Animales que fueron rescatados, animales que llegaron de otro parque, que se han recuperado. Tenemos los monos que son muy atrativos, los monos africanos, el león africano, las serpientes birmanas, serpientes asiáticas con más de 4 metros. Y es un lugar educativo también, ¿no? Donde mucha gente, digo, que no conoce, aprende. Hacemos visitas guiadas, estamos ahí a disposición del público para que puedan hacer preguntas. Aparte de toda la cartelería que tiene, ¿no? Con nombre común, científico, origen. Y que puedan sacarse sus dudas y, bueno, y pasar una tarde agradable en contacto con la naturaleza. ¿Cómo ha sido hasta la fecha las visitas en este comienzo de clase, por ejemplo? Bueno, lindo. Comienzo de clase, ahora también has venido a algunas escuelas, pero más ahora adelante, ¿no? Que empiezan con las salidas didáticas. Pero siempre hemos recibido una concurrencia de público y de otros lugares, también de otros departamentos que vienen aquí a Artigas y vienen a visitar el bioparque. Y, bueno, eso nos deja contentos la trascendencia que va teniendo y que van teniendo el conocimiento de que tenemos un parque acá, no solamente con animales, sino con diferentes atractivos y que estén visitando continuamente. ¿Cómo ha sido el atractivo de la última obra que realizó el bioparque de los monos, el corredor, para que puedan sacarse fotos allí? Ah, fue muy bueno, la verdad que muy buena esa novedad, porque era otro recinto que lo íbamos a ampliar, pero en vez de ampliarlo, como nosotros hicimos un corredor que atraviesa el parque y va a estar los árboles de Guayubira, que son árboles autóctonos, y entonces ellos hacen ese recorrido y las personas que visitan también lo ven desde abajo, pero en un lugar más cerca también y pueden interactuar con los animales. ¿Cómo está el serpentario en esta época del año? El serpentario lindo, hace poco hicimos la sesión de fotos para que la gente pudiera quedarse con su foto y sacarse sus dudas, llegar cerca, hacen preguntas, sacan todo aquel miedo que a veces tienen sobre la serpiente. Y bueno, ahora es un paseo lindo porque nosotros tenemos un ambiente climatizado allí, son animales que tienen que estar entre 25 y 38 grados de clima tropical, entonces pueden hacer el recorrido por el parque y entrar a visitar el serpentario. Reiteramos entonces los días, el horario y si tiene un costo de la entrada. Bueno, viernes, sábado y domingo a partir de las 16 horas hasta las 20 y el costo de la entrada es 90 pesos los niños y 180 los adultos, solamente con la entrada tienen acceso a todo el parque. Yo siempre aclaro eso porque hay temporadas del año que el serpentario, por los costos que tiene mantenerlo, a veces tiene un costo aparte, pero en este caso solo con la entrada está todo liberado. Doroteo Saldaña, jefe de tránsito en nuestra ciudad, te explicó los operativos de tránsito a llevarse a cabo en estas fechas de Semana Santa o turismo, como también los operativos para las 500 millas del norte. Sí, exactamente, a partir de hoy comenzamos con el tema de las 500 millas del norte, a partir de 18 horas, va a haber una exclusión de vehículos de Plaza Artigas hasta Plaza Wilson Fernández Lunate, donde va a haber una competencia de contrarreloj que ya es tradicional. La única diferencia es que se va a hacer allí en Avenida Licuader, así que ya le pedimos disculpas a los vecinos por la molestia que les podemos causar, porque van a haber cortes, van a haber personal nuestro que están afectados allí, así que esperamos la colaboración de todos los vecinos. Y a partir de mañana ya empieza la competencia en su totalidad, así que tenemos el día jueves que tenemos un circuito que va para el lado de Catalán, el día viernes tenemos un circuito urbano que comprende Avenida Licuader, Rondó, Boulevard Artigas, Bigby Pass, Avenida Valtasabrun y Luis Alberto Herrera, donde la finalización que es frente al supermercado que está allí por calle Luis Alberto Herrera. Así que eso sería el día viernes, así que el día jueves tenemos competencia para el lado de Catalán, el día viernes el circuito urbano, después el día sábado tenemos otra competencia que va también para el lado de la Ruta 30 hacia el lado este, y se cierra el día domingo que la competencia va hacia Cerro Amarillo. Bien, para la total de estas etapas, ¿cuántos funcionarios van a estar trabajando? Sí, nosotros vamos a contar con la colaboración de todos los compañeros, así que son más de 30 inspectores que van a estar afectados, también hay un promedio de unos 27 policías que también nos van a prestar colaboración, así que va a haber mucha seguridad porque ese tipo de competencia merece todo cuidado, porque es una competencia donde ofrece mucho riesgo, los competidores, si bien es cierto, ellos van compitiendo, tienen que sentirse seguro porque más en el circuito urbano que son los más arriesgados. ¿Cuál es la solicitud de la situación de tránsito que solicita la población, la prevención? Sí, exactamente, lo que nosotros pedimos, que en los lugares donde haya corte, que la persona no invada los lugares que están cortados, y también pedimos a la gente que donde pase la competencia no puede dejar vehículos estacionados, nosotros ya hicimos un trabajo preventivo, hemos sacado comunicado de prensa, hemos distribuido volantes en los lugares donde pasa la competencia, así que estamos bien preparados para eso, esperemos que la población colabore como todos los años, ¿verdad? Paralelo a esto, también se realizan otros controles, a los diferentes asexos a la ciudad también. Sí, exactamente, hoy en día tenemos un plan que nosotros lo diseñamos para Semana Santa, conjuntamente con la policía, así que hay mucha seguridad en sentido, tratamos todos los inspectores trabajando en ese sentido, principalmente en los lugares donde hay concentración de personas y vehículos, así nosotros hincamos un poco el diente para que el tránsito sea lo más normal posible y la gente disfrute con esta Semana Santa, que es una semana de disfrutar, para que la gente se sienta coma y segura, ¿verdad? ¿La solicitud de documentos a los vehículos? Sí, exactamente, en los lugares donde hay control, que lo solemos principalmente en los horarios nocturnos, nosotros hacemos controles especiales en aquellos lugares donde se implementa a los controles, lo que se pide a los conductores es los documentos y la habilitación para poder conducir, ¿no? Cambiando de tema, últimamente se ha visto un gran incremento en el tema de las motos, los chicos que andan en las motos sin casco, que andan levantando las ruedas por recoder, y se ha visto también a los de tránsito que, bueno, no hacen nada al respecto, ¿qué puede decir al respecto de eso? Nosotros hacemos mucho, porque en sentido sabemos que nosotros no podemos hacer persecuciones, por lo general son vehículos indocumentados o vehículos que son de origen dudoso, por lo general nosotros tratamos de identificarlos y tratamos de sacar esos vehículos en lugar de origen, así que nosotros, cuando ellos andan circulando, tratamos de persuadirlos para que se retiren de acá, de la parte céntrica, y cuando ellos están en su lugar de origen, en los barrios, que nosotros sabemos dónde están, nosotros ahí lo detenemos, porque ahí no ofrece tanto riesgo o cuando ellos detienen el vehículo. Si bien es cierto, todos los fines de semana tenemos un promedio de 10 vehículos detenidos de ese tipo de vehículos, que nosotros no los sacamos a público porque no vale la pena, porque son vehículos que ni siquiera están registrados, un vehículo totalmente ilegal, trabajamos todos los fines de semana en ese sentido, la prueba está que hoy tenemos un depósito que está desbordado de motos, de motos irregulares, con más de 7.500 vehículos detenidos, así que el trabajo está a la vista y esa problemática la trabajamos siempre, así que no se asusten porque nosotros, tránsito siempre está presente, sabemos que es una problemática, la policía también está trabajando en sentido, así que no podemos divulgar mucho, si no, no tiene sentido nuestra logística y nuestra forma de trabajar inteligentemente. Muy bien, seguimos con más información, nos fuimos a Bella Unión porque allí la oficina de registro civil permanecerá cerrada durante la semana de turismo, así lo explicó la encargada Sabrina Márquez. Buenos días, Nancy. Bien, queríamos recordarle a toda la población que vamos a estar entregando las partidas hasta el día de hoy, que en Semana Santa la oficina de registro civil no va a estar funcionando, volveremos el lunes, primero de abril, y bueno, hablar un poquito también del tema de las partidas, partidas manuscritas, como se llaman, de darle un poco de información a la gente también y contarles que si bien la oficina funciona a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas, de 10 a 12 la oficina hace entrega, emite las partidas que no tienen costo, las partidas exoneradas, exoneradas, que está bueno explicarle a la gente para que la gente no venga a veces, por ejemplo, para sacar un permiso para viajar o para una cédula fronteriza y tiene que volver al mediodía, o sea que para credencial, BPS, escuelas, CAIF, todos trámites públicos para oficinas públicas no tienen costo en las partidas, para las cuales el horario sería de 10 hasta las 16 horas. El resto de las partidas deben venir luego de las 12 del mediodía cuando está el cajero porque tienen que abonarlas, tiene un costo, ¿está? Y el tema de registro, sí, el tema de registro civil funciona, sí, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16, bueno, para lo que es la inscripción de nacimiento, la inscripción de defunciones, para iniciar el trámite de matrimonio, legitimaciones adoptivas, todo lo demás, sí, era algo que quería recalcar porque recorrer a la población para que no vengan y tengan que dar vueltas para atrás. Sabrina, algo que, una inquietud que nos llega frecuentemente a la página es, ¿qué es lo que se tiene que presentar al momento de inscribir un niño? Bien, para inscribir el niño hay que tener en cuenta que son 10 días hábiles, los cuales no cuentan, sábado ni feriado, 10 días hábiles a partir del día siguiente que el niño nació. Tienen que venir con el certificado de nacido vivo, muy importante y pedirles que por favor en los padres verifiquen lo que allí dicen, porque hoy en día es todo electrónico, ¿tá? O sea, nosotros digitamos un código y nos vienen los datos. Muchas veces, y hemos tenido errores en datos que vienen del Ministerio de Salud Pública que nosotros no podemos tocar, el sistema no nos permite cambiar, como el sexo, ¿tá? Entonces, eso es algo que me gustaría muchísimo, que lean, caso detecten algún error, tienen que volver al hospital y solicitar que se les corrija, porque de lo contrario no se puede hacer una inscripción sin eso, sin estar bien los datos, ¿no? Bueno, vienen con eso, entonces, volviendo a tu pregunta, con el certificado de nacido vivo, vienen ambos papás en el caso de que no sean casados, ¿tá? Que sean solteros, este, ya que el registro civil no reconoce en sí el concubinato, entonces, son solteros, porque muchos vienen a veces y me dicen, no, pero vivimos juntos, no, para nosotros sería solteros, ¿tá? Entonces, y además, bueno, vienen con eso, traen las cédulas los papás y hacen inscripción, tenen en cuenta, por favor, no pasarse los 10 días salves, porque una inscripción tardía ya requiere muchos datos y necesitan testigos, ¿tá? Y en el caso de ser casados, puede venir uno de los papás trayendo su libreta de matrimonio para corroborar de que están casados y ahí sí se hace la inscripción. También 10 días salves, a tratar de no pasarse de, bueno, de eso, ¿tá? Y la cédula de los papás. Bien, recordemos entonces cuándo regresan y el horario. Bien, el primero de abril, de las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Vamos a conocer la cotización de las principales monedas. El dólar cotizó a la compra 36.35 y a la venta 38.85. El euro a la compra 38.39 y a la venta 43.24. El real a la compra cotizó a 7.25 y a la venta 8.95. El peso argentino a la compra 0.0.12 y a la venta 0.20. Dólar frente al real 4.98. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. Muy bien, damas y caballeros, seguimos con más información aquí en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3 a continuación. 500 millas con gran premio Comaja. Cuenta regresiva, operativos para la competencia de las 500 millas del norte. Artigas tiene representante en las categorías de Automovilismo Nacional. San Eugenio cuenta con nueva incorporación de Cristian Pagundes. Las 500 millas ya están en curso, están disputándose la Contrarreloj, aquí el prólogo, ¿no? Contrarreloj en Avenida Lecueder. Hacemos una pausa comercial y regresamos en instantes. ¡Gracias!